Vas a dejar de hablar con objetos, vas a dejar de hablar con objetos Flaco, ¿te podés alejar un poco? ¿Tenés un aliento a caca de caballo? No, WTF, el espejo me está hablando ¿Por qué siempre que entras al baño huele tan mal, venja? Ey, vos no sos un espejo buena onda como el de la cenicienta El de Blancanieves, pedazo de salchicha Bueno, eh, no me grites Bueno, reflejos Y por eso, chicos, hay que estudiar Espejo, ¿qué te molesta? Solo me estaba dando frases motivadoras Excelente, me encanta, ¿pero yo qué carajo tengo que ver, Benjamín? Bueno, está bien, bastante que no te rompes con esta cara de boludo que tengo Ey, no digas eso, venja Que seas feo no significa que seas boludo Sí, ok, pero a todo esto me explicas por qué no está mi reflejo Supongo porque te dio paja a editar O porque soy un vampiro No me pagan lo suficiente para estar en este video Bueno, mochila, me vas a tener que acompañar otro año más Pero me dijiste que este año me ibas a desechar Ya sé, mochila, hace cuatro años que te vengo diciendo lo mismo Pero bueno, hay muchos factores que alteran la compra de una nueva mochila Como la economía Y también la economía Benja, te acompaño desde que tenés seis años Y por eso sé que nunca me fallás Lo bueno es que pasan los años y cada vez llevas menos cosas al colegio Qué bueno que el colegio está menos exigente, Benja Eh, sí, el colegio está menos exigente Benja, ¿te puedo pedir un favor? Obvio, compadre, mochila, dime No vuelvas a meter una pelota de fútbol adentro mío Por favor, Benja, voy a explotar Bueno, mochila, ¿algo más? Eh, bueno, ya que estamos en confianza ¿Podrías dejar de olvidarte comida adentro mío? ¿De qué hablas, mochila? ¿Qué me olvidé? La manzana que llevé la semana pasada al colegio Ay, no me encontró ¿Quién le dijo? ¿Quién le dijo que estaba ahí adentro? Se ve comestible Bueno, ya vacía la mochila A ver qué quedó Te has tardado, Benja Alfajor de chocolate, ¿hace cuánto estás ahí? Lo suficiente para no ser comido ¿Estás seguro? Porque la verdad estoy cagado de hambre Y está bastante tentador Eh, te lo aseguro, Benja, estoy vencido Mira, la verdad que tenés razón No sé hace cuánto estás ahí Pero una vez mi papá me dijo El chocolate nunca te va a abandonar Ojalá él hubiera hecho lo mismo No le hagas caso, Benja, te puedo caer mal Y la verdad que caer mal es un concepto muy amplio Ya llevamos 30 segundos de charla y ya te considero mi nuevo mejor amigo ¿Cómo se nota que este pibe no tiene amigos? Bueno, hoy aprendí algo nuevo Que si revuelvo mi mochila puede ser mi nueva heladera Así no funciona, por favor, no me comas Perdón, Alfajor, pero tengo que seguir los consejos de mi padre Estúpido y sensual consejo de padre abandónico Llegó el momento de lavarse los dientes What the fuck, Benja, volviste Cepillo, toca usarte Me había olvidado que existías como hace 8 meses que no te lavás los dientes Sí, igual tranqui, vivo a chicles de menta Ay, no, qué asco Estoy perfecto Benjamín, debes tener más caries que mi hermana, qué asco ¡Ey, te escuché! Perdón, hermanita Cómo me gustaría que las cosas me dejen de hablar, hermano Benja, no me uses a mí, usa el cepillo del tío Raúl Auxilio, por favor Definitivamente no, está en el bidet y no sé por qué Bueno, está bien, trae la pasta de dientes La pasta de dientes ya pasó de moda A ver que tengo un poco de shampoo Este tipo nos va a matar a todos Basta de quejarte, cepillo Recuérdenme como un héroe Bueno, Snoopy, sos mi último juguete, el último que me queda Creo que te voy a tener que tirar No Snoopy, ya tengo 20 años, no podemos seguir juntos Benja, soy tu infancia Ya sé, Snoopy, pero ya estoy grandecito, ya pasó nuestro momento ¿Te acordás cuando me llevabas al colegio? Sí, Snoopy, todos se burlaban de mí De hecho, por eso me tuvieron que cambiar 4 veces de colegio ¿Y cuando tu mejor amigo me quiso romper porque se enojó con vos? Exacto, y solo porque me culía la abuela, tampoco fue tan malo ¿Y cuando me intentaste meterme por tu culo? Ay, qué tiempos Lo sé, Snoopy, pero hay algo que aprendí de un gran músico Decir adiós es crecer ¿Y qué vas a hacer conmigo, Benja? Vas a pasar a ser de mi sobrinita Benja, ni tu sobrinita, ni tu sobrino, ni tu primo, ni tu prima me va a valorar como vos lo hiciste Pero... Benja, me van a llenar de baba Prefiero que lo hagas vos Eh, ok, esto de no superar la infancia... ¡Me encanta! ¡No, pará, pará, pará! ¿Cómo me pica la cabeza, hermano? ¿Qué pasaría si los piojos hablaran? Contame, Benja, ¿cuál es tu problema? ¿What the fuck? ¿Quién me está hablando? Wilson, el piojo del pelo 504 Ah, hola, Wilson, ¿cómo está todo allá arriba? No te voy a mentir que huele bastante mal, Benja ¿Te podrías empezar a bañar más seguido? Bueno, eh, ustedes se podrían ir a otra cabeza Me están molestando bastante, hermano Flaco, me vengo mudando de cabeza a cabeza Ya estoy cansado, no me vas a creer Pero la primera cabeza que estuve, en la que nací Fue la de Justin Bieber ¿Qué? ¿Y cómo llegaste a mi cabeza? Es muy larga historia, pero algún día te cuento Bueno, qué honor que ahora estés en mi cabeza ¿Se podría decir que ahora soy el Justin Bieber argentino? Sí, sí, Benja, Justin Bieber versión salada El Justin Bieber versión más barata ¿Sabés que sí? ¿Sabés que me siento más Justin últimamente? No, Benja, sos un boludo, basta Baby, baby, baby Ay, no, yo sabía que tenía que ir a la cabeza de Pablo Bruch Y yo lo sabía Sí ¿Qué pasa, Ducha? ¿No vas a decir nada? No puedo creer que estés acá Sí Me voy a bañar La profecía era cierta En los años 2000 Habrá un otaku Que sí se va a querer bañar Ey, espera, pero yo no soy otaku Ah, entonces ¿por qué no te bañan nunca? Porque me da flojera ¿Para qué me voy a bañar si nadie me da bola? ¿Y cómo crees que te den bola si oles a vómito de perro? Prefiero que me digas vómito de humano Sí, a vómito de humano Comido por un perro Que después volvió a vomitar un perro Se lo volvió a comer y lo volvió a vomitar Ah, sí ¿Y vos hace cuánto no te bañás? Soy una ducha, no me puedo bañar, pibe Ah, sí Y yo soy un... Un canto No me puedo bañar Benjamín no funciona ¿Qué? Yo te lo avisé, amigo What the fuck Esta serie ya se fue a la mierda Ay, yo me pregunto si el examen me hablara ¿Me podría ayudar? ¿Qué onda, pa? ¿El examen me está hablando? Y sí, virgen, ¿qué pasa? ¿No estás acostumbrado a que te hablen? Uy, hoy el examen está más violento de lo normal Me cansé de hacerte pelota todo el tiempo Benja, hoy te vengo a ayudar ¿Me vas a ayudar a probar? Vamos a hacer esto Vos respondés una pregunta y yo respondo otra, ¿ok? Bueno, dale La primera pregunta responde la voz porque está difícil ¿Mi nombre y apellido? ¿Es en serio? Dale Benjamín Calero Perfecto, ok, la segunda ¿De qué color era el caballo blanco de San Martín? Ay, ¿no la podés responder vos? Flaco, sos tonto Por favor Blanco Ok, la tercera Contá cómo te sentís en clase No sé ¿Qué clase de examen es este, Benjamín? No sé examen, pero ¿me vas a ayudar o no? Pero lo tenés que responder vos Bueno, dejá Santiago, ¿cómo te sentís en clase? Como el orto Gracias ¡Sos un pelotú! Y al fin, solo en mi cuarto Sin que nadie me observe Tranquilo de la vida Hola, Benja Ay, no, otra vez La cámara me está hablando Te observo, Benja Y más que el tío Raúl Ya es algo cotidiano que los objetos me hablen ¿Vos qué tenés para decirme? Ya no me sorprende nada Quiero que lo sepas Te observo por las noches, Benja Ay, qué miedo Si la tía Marta llenó de macumbas esta casa Seguro más de un espíritu me ve por la noche también Te observo mientras usás la computadora Wow Y el perro también a veces me observa Y no me intimida para nada Quiero que lo sepas No, no Pero cuando haces cosas turbias en la computadora Sí Repito El perro también a veces me ve y no me intimida Y Veo todo lo que haces 24-7 De hecho, el gobierno tiene información de esta habitación 24-7 Wow, qué miedo Si lo peor que hice fue ver Minecraft para adultos Y no me arrepiento No entiendo ¿Por qué no te asustás? Mira, camarita Ya con el tío Raúl y con todos los objetos que me hablan Ya tengo suficiente Cuídate, crack Nos vemos en Disney Bueno, voy a ver cuánto dinero tengo en mi billetera esta vez No tengo un carajo Te odio, billetera Eh, perdón ¿Yo qué carajo tengo que ver con tu vida? Por tu culpa es que no soy feliz Primero que el dinero no te da la felicidad Y segundo ¿Qué carajo tengo que ver yo que no tengas plata? Sí me da la felicidad Con el dinero me podría comprar un yate Ajá Una mansión Sí Y una novia robot que finja que me ama Fingir que te aman lo hacen todas las personas de tu círculo social, Benja Así que eso da igual Bueno, no importa En resumen, el dinero sí da la felicidad Pero Benja, hay algo que el dinero nunca va a poder comprar Wow Aquí está la parte del video en donde el espectador reflexiona Y ve realmente las cosas importantes de la vida El dinero nunca va a poder comprar ¡Un dinosaurio! ¡Explicame cómo comprar un dinosaurio! Es verdad, billetera ¿De qué carajo me sirve el dinero si no me puedo comprar un dinosaurio? ¡Hijo de revilp! No, cargador, lo siento Nada, hasta acá llegó mi amor por vos ¿En serio me vas a tirar a la basura, Benja, después de todo lo que vivimos juntos? Me cansé de ponerte una cintita en la punta para que andes Benja, es tú en tus peores y mejores momentos Cargador, llegamos al punto que te tengo que poner en una posición exacta Porque si no, el celular no me carga Pero Benja, de eso se trata ser latinoamericano Resolver todo con nada Mira, cargador, justamente con vos no es que quiera buscar posiciones nuevas No me hagas esto, lo podemos solucionar Andá a buscar la cinta scotch Poneme más cinta scotch, Benja Cargador, entendelo, ya no sirve la cinta scotch con vos Ya no me cargas el celular, basta Bueno, veo que ya no sos humilde ¿Qué? Pará, yo sí soy humilde ¿Qué decís? Ah, y el señorito se quiere comprar un nuevo cargador Pero ya me tenés a mí, la gente humilde iría por cinta y seguiría usando el mismo cargador por ocho años Bueno, está bien, voy por la cinta, ¿sabés? Cartuchera al colegio, me parece que ya es hora ¿Ya es hora de qué, Benjamín? Sí, es hora de ya no llevarte al colegio Me di cuenta que llevando una lapicera en la mochila me alcanza Y después le pido todo prestado a mis compañeros No seas miserable Eh, puede que no me bañe, puede que sea rata Puede que sea virgen y puede que sea feo Pero miserable no Benjamín, sos tan miserable que esta imagen ni siquiera es una cartuchera real Es una imagen sacada de Google, rata Ué, pará, tampoco tengo tanta plata para invertir en los videos ¿Y tu cartuchera del colegio dónde está? ¿Qué cartuchera? No puedo creer que sos de esas personas que no llevan cartuchera al colegio Y lo que pasa es que es mucho peso Mucho peso, un par de útiles Y sí, ¿para qué carajo me voy a gastar si Pilar lleva marcadores de color, lápices de color, sacapuntas, tres gomas de borrar diferente? Si todos pensarían como vos, nadie llevaría nada Pero lo bueno es que no todos piensan como yo Adiós cartuchera, nos vemos en Disney ¡Qué hijo de pu... ¡Cállate, no te banco más! Bueno, pará, ¿por qué es tan violento? ¿No entendés que me levanto de mal humor cuando escucho tu sonido? Bueno, pero te tenés que levantar, flaco Por suerte puse 35 alarmas más, así que bueno, me levanto en 5 minutos Eh, levantate Pero no pasaron 5 minutos De hecho, pasaron 20, no escuchaste las otras 2 alarmas El tiempo no puede pasar tan rápido mientras duermo, no tiene sentido Bueno, dormí un rato más, te levanto en 10 minutos Ah, bueno, está bien ¡Ey! Pero pará, no pasó ni un minuto Che, al pedo ponés 9 alarmas y no te vas a levantar ¡Ya pasaron 30! ¡Ay, no voy a llegar tarde al funeral de mi abuela! ¡Me quedé dormido! ¿Cómo te explico que no te quedaste dormido y simplemente no te quisiste levantar? ¡Ay, esta alarma que no suena! ¡Ándate a la mierda! Uy, hermano, vuelo muy mal, debería bañarme ¡A usar desodorante! ¡Hola, desodorante! ¡Volviste! Tampoco pasó tanto tiempo Benjan, usás desodorante hace 4 años, no me imagino pobre la gente que se junta con vos ¡Ja, ja, ja! ¿Y qué pensás que tengo amigos? No pienso que tengas amigos, pero en las reuniones familiares no te dicen nada En las reuniones familiares todavía me ponen en la mesa para chicos Y sí, Benja, si olés al culo de mono con diarrea Lo de diarrea estuvo de más Bueno, Benja, hace mucho no me usás, así que igual me pone muy contento Pero si la última vez que te usé fue hace una semana Benja, hace 4 años no usás desodorante Fue una noche a las 3 de la mañana Fui a la heladera No había zanahorias No me quedaba otra desodorante No estaría entendiendo, yo a las 3 de la mañana estaba dormido ¡Qué hijo de pu... Ay, cómo me gustaría hablar con Argentina Le diría tantas cosas ¿Qué onda, pa? Eh, hola Argentina, ¿cómo estás? Me presento, soy Benja Hola Benja, ¿cuántas copas tenés? ¿Qué? Pará, te pregunté cómo estás Bien, ¿y vos? ¿Cuántas copas tenés? Me gustaría llevar la conversación por otro lado Por ejemplo, ¿por qué siempre nos ven a los argentinos como gente soberbia cuando somos unos tipazos? Claro que somos unos tipazos Aguanta Argentina, el mejor país del mundo Eh, sí, es un buen país, no lo dudo, pero mucha gente pasa hambre Escuchame, pollo, ¿quién te dijo eso? No, un amigo de España, me contó cómo viven allá y es otra cosa ¿Cuántas copas tiene España? ¡Nashe! ¿Pero cómo te explico que no todo funciona a través del fútbol? ¿Que Messi gane el mundial o que mejore la economía de Argentina? No pensé que esta conversación se iba a poner tan seria ¿Qué pasa, pollo? ¡Ah, que Messi gana el mundial! ¡Aguante Messi, Anache! Igual me parece un poco estereotipado este video, no creo que todos los argentinos sean así ¿Cuántas copas tenés? ¡Anda hasta la mierda! Ay, cómo me gustaría hablar con España Hola Benja, ¿qué pasó? Esperá, ¿cómo sé que sos de España si no tenés el acento? No hago el acento porque algún español se puede enojar porque lo hago mal Esforzate un poco Bueno ¡Joder, tío! ¡Ahora sí! Mira España, necesito escapar de Latinoamérica y España es mi mejor opción ¿Por nuestras hermosas ciudades? Eh, ¿no? ¿Por nuestros hermosos paisajes? ¡No! ¿Por nuestra rica cultura, música y comida? ¡No! Quiero ir porque es un país europeo en donde hablan español, ¡eso es otra onda! Solo por el idioma Che, te estaría faltando el acento ¡Joder, tío! ¡Ahora sí! Y mira, no sé alemán, no sé francés, no sé italiano, ustedes me salvan No toda España es español, Benja ¿Y por qué el español se llama parecido a España? ¿Qué pasa? ¿Estás seguro que sos español? ¿Debería confiar en vos? Sí, mirá ¡Joder, tío! ¡Háganme una tortilla de papas! ¡Ahora sí te creo! ¡Ándate a la mierda!